8 animales exóticos que ingresaron al campo de fútbol Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy el Art del Top, donde los tops son un arte ¿El fútbol es el deporte más famoso mundialmente? Pues sí, en el fútbol, siendo el deporte mundialmente más famoso que se juega en todo el mundo, pues muchas veces han pasado cosas raras y insólitas Sí, pero que animales exóticos entren o se colen al campo de fútbol, eso ya es otro nivel O sea, un maldito oso, que un oso, o sea, que ver Pues en este video verás animales realmente exóticos que se colaron en los campos de fútbol Hicieron desmadres, o sea, eso sí fue Antes de empezar, recuerda suscribirte a este increíble canal y activa la campanita y deja tu increíble like Y el que no lo haga es más Eh, ya sé que no has visto el video, así que te estarás preguntando por qué verga le tienes que dar like O sea, ¿qué tal que el video se me diga? Eh, no, te aseguro que este video es una obra de arte Número 8 Un gato negro Su mamá, marica, mi abuela me dijo que eso era una bruja Este gato negro ingresó a un partido de fútbol en España, el partido era una liga española Sí, el partido paró 5 minutos hasta que el felino salga del campo de juego Al final terminaron sacando al gato negro y el público quedó realmente sorprendido Ya que en el campo de fútbol les ha prohibido entrar animales y no se supo por dónde entró este gato Al final lo sacaron y pudieron seguir con el partido, pero sin duda algo realmente extraño Eso es una bruja Número 7, un toro Eh, ¿qué? ¿Cómo fui un toro? ¿Cómo fui un toro? O sea, qué ver Este toro ingresó a este partido mistoso de la división de Chipre El toro cruza toda la cancha como si estuviera en su casa Esto parando totalmente el partido y asustando a los jugadores Y los espectadores sorprendidos y grabaron este suceso realmente insólito Increíble, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿de dónde verga salió ese toro? No es que me, o sea, me rito, me arraso, o sea, me van a jugar estos animales, fútbol, tranquilo Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Número 6, dos patos Sí, este video fue grabado en el 2013 Sí, por eso es que está esa calidad de mierda, es que no me jodan por la calidad Este partido era de fútbol Este partido era de una copa de MX entre Monterrey y Morelia, de México En este partido fue interrumpido por estos dos patos Los patos detuvieron el partido por un buen tiempo distrayendo a todo el público Sin duda es realmente raro este suceso, pero que son patos o sacos Al final pudieron sacar los dos patos, pero se demoraron un buen rato persiguiéndolos Este suceso fue mencionado en todo internet, que incluso salió hasta en periódicos y en las noticias Padre Número 5 Un turón Un turón, sí, un turón para los que no sepan qué vergas es un turón Es un animal carnívoro de Europa y África Básicamente una rata gigante El caso En este partido de 2013, ese animal interrumpió el partido de la Liga de Suiza El partido se detenió hasta que un jugador lo atrapa Sí, o sea, literalmente se tira incluso hasta rueda O sea, ese hueón casi se enveja Pero alrededor lo muerde en el dedo gordo De hecho, sí, se puede apreciar la cara de dolor cuando lo muerde Incluso tuvieron que atender al jugador para desinfectar la herida Esto haciendo que este animal parara el partido por un buen tiempo Número 4 Un gallo Sí, este gallo interrumpió el partido corriendo por todo el campo de fútbol Esto haciendo que incluso se formara un desmadre Ya que varios jugadores y los de seguridad se cayeran intentándolo atrapar Y él literalmente, el público ahí cagándose de la risa Hasta que después de 8.307 años lo atraparon Y pudieron continuar con el partido Sí, jue madre Número 3 Una zarigüeña Mónica, sí, literalmente es la primera vez que yo hizo pensar que era un cerdo Este inusual animal pudo ingresar al campo de fútbol de un partido amistoso de Veracruz y Puebla de México Esto haciendo que todos los jugadores se cagaran de la risa Y sí, las personas lo grabaron Incluso el narrador estaba diciendo por el micrófono Que por favor la zarigüeña se saliera del campo de fútbol Haciéndole un toque de gracia y todos riéndose en el campo de fútbol Sin duda un momento realmente increíble y sorprendente Sin duda realmente raro como este tipo de animal llegó Número 2 Un canguro ¿Qué? Sí, un canguro En este partido por la tercera división de Australia Este canguro se coló en el partido corriendo y saltando por todo el campo de fútbol Sin duda realmente raro este caso como vergas llegó el canguro a ese partido Lo peor es que le hacen un penal O sea, literalmente le hace un penal y lo tapa En este caso fue más complicado sacar a este animal Ya que es bastante veloz y salta bastante alto Pero al final se fue del campo de fútbol y siguieron jugando el partido Sin duda algo realmente extraño y sorprendente Número 1 Un oso Sí, llegamos al top de la miniatura Y si pensaste que era clickbait pues te digo que no Porque o sea, ¿cómo se le ocurre? Este es contenido de calidad En Rusia Sí, ya sé Los rusos están locos Sí, en Rusia En un encuentro de la tercera división del fútbol Ingresaron un oso Sí, un oso Para inaugurar el partido Obvio el oso está domesticado Marica si no los mata a todos hueón O sea, los rusos están locos El oso empezó a aplaudir al público Algo realmente sorprendente para este animal El técnico de este partido le pasa la pelota Para que se la pasara al árbitro Sin duda algo realmente increíble como este oso coge la pelota con sus garras Sin duda también algo realmente raro es como O sea, ¿por qué inauguran con un oso el partido? O sea, ¿qué les pasa? Como pueden ver, el oso trae un bozal Por si acaso Obviamente este oso está domesticado Incluso también domesticado que aplaude y puede coger un balón Esto es realmente sorprendente para este animal que normalmente son salvajes y agresivos Sí, como si fuera un ser humano Este video se volvió viral en todo internet Tanto que salió en las noticias Sí, sin duda algo realmente increíble y extraño Este suceso Déjame saber en los comentarios cuál te pareció más extraño de todos Bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado Si es así Déjame tu increíble like Y suscríbete a este increíble canal Y recuerda seguirme en Instagram como A.maecha.a Todos mayúsculas Igualmente si no entendiste ni madres Pues te dejo el link en la descripción Y recuerda dejarme tu opinión en los comentarios Bueno, yo soy el arte del top Donde los tops son un arte Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!